Te doy mis canciones y mi alma de nido Te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte Solamente te pido que me creas un poquito Me prestes tu vida para yo enamorarte Yo no tengo riqueza, yo no tengo castillo Y realmente no encuentro lo que era enamorarte Somos tan diferentes y de mundos distintos Pero me gustas tanto que he querido arriesgarme A veces se me sale una mentira para ver si así te animas Y me dices que me quieres Pero nunca te noto convencida y te escondes en tu risa Y eso es lo que a mí me duele Pero mi corazón nunca termina De demostrarte lo que te projue También es que el moroto se me quita Porque ya me ha pasado muchas veces El tiempo nos ha convocado a los dos Tú tienes poderes que mandan en mí Si te gusta otra, decime que no Que yo sin reclamo me largo de aquí Dice el dicho del ahogado el sombrero Ay, tú como que no quieres ir a conmigo Si no quieres concilia yo te dejo Somos novios que damos de amigos Dice el dicho del ahogado el sombrero Pa' hacer nada mejor somos amigos Yo no puedo obligarte si no sientes la fuerza Que yo siento en mi pecho cuando digo tu nombre Yo no puedo obligarte a que te guste mi tierra Que te guste mi pueblo tampoco mi canción La canción que te canto es probable y se ve Se vuelve un maillenato popular de renombre Pero sé que es posible que también sucediera Que la que yo quisiera la escuche y la ignore A veces se me sale una mentira Para ver si así te animas Y me dices que me quieres Pero nunca te noto convencida Y te escondes en tu risa Y eso es lo que a mí me duele Pero mi corazón nunca termina De demostrarte lo que te prefieres También este alboroto se me quita Porque ya me ha pasado muchas veces El tiempo nos ha convocado a los dos Tú tienes poderes que mandan en mí Si te gusta otra decime que no Que yo sin reclamo me marco de aquí Es el dicho de la brava o el sombrero Ay tú como que no quieres ir a conmigo Si no quieres